Bueno mis hermanos, muy buenos días. Llegamos a este sábado 14 de agosto del año 2021 con esta memoria de San Maximiliano María Colve, presbítero y mártir. Este sacerdote que supo ofrecerse al Señor en favor de un polaco que había sido elegido para ser asesinado. Él se ofrece y aceptan el cambio y así este hombre entrega su vida por caridad, por amor y muere por una inyección letal. Fruto de esta persecución nazi, un acontecimiento bochornoso en la historia de la humanidad. Hermanos, continuamos el lector del libro de Josué capítulo 24 en este día y Josué insiste, como buen predicador, como líder de la comunidad del pueblo de Dios, dice pues bien, teman al Señor, sírvanle con toda sinceridad, quiten de en medio de los dioses y a los que sirvieron sus padres. Al otro lado del río, sirvan al Señor, pero si resulta duro, elijan, elijan. Ellos dicen las siguientes palabras. Lejos de nosotros, abandonar al Señor para ir a servir a otros dioses. Es importante esta confesión y esta elección. Es lo que hay que hacer todos los días. Elegir este camino. Todos los días. Usted se levanta, Señor, gracias. Hoy elijo amarte. Hoy sigo eligiendo a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos. No quiero retractarme de la misión que tú me has confiado. Hoy elijo mi servicio, Señor, sacerdotal, mi vida religiosa, si tú eres monjita. Cada uno, cada uno. Elegir servir al Señor en lo que el Señor le confía. Recuerda siempre eso, ¿no? Nosotros serviremos al Señor de una y otra manera, insiste. Es muy importante que tengamos la memoria, ¿no? De los hechos de Dios en nuestra vida, porque solo así caminaremos en la fidelidad. El Evangelio nos cuenta que el Señor reacecta a los niños que se acercan e insiste, ¿no? Dejen que los niños se entran, ¿no? Dejen que los niños se acerquen. Porque de lo que son como ellos es el reino de los cielos. De lo que son como ellos. Un niño confía, ¿no? Un niño no se preocupa, un niño se abandona en las manos de su padre, de su madre. Dios nos necesita de esa manera. Le llamo a Dios este don. Señor, bendice a cada uno de sus hermanos que a veces preocupados por la vida. Hacemos que vivamos con unas cargas, o también que hagamos que otros carguen cargas. Ven a bendecirnos con tu presencia para saber hacer tu voluntad en este nuevo día. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Felizados, mis hermanos. Dios los guarde.